Muy buenas gente, para ver un poco la temática de los vídeos que he estado subiendo pues les traigo un top interesantísimo así que bienvenidos a las 5 plantas carnívoras más caras hasta la fecha Versión Dioneas Claramente los precios van a variar dependiendo del tamaño de la planta, la tienda, entre otros Me tomé el trabajo de buscar los precios de venta de estas plantas ya siendo un tamaño adulto Habrán tiendas que quizás vendan al doble de precios que indico en el vídeo al final el mercado es libre Número 5 En este puesto nos espera la de una EAGJ Fantasy con un precio de 60 euros Es originaria de América del Norte, sus trampas crecen hacia arriba alcanzando una altura máxima de 20 centímetros Las trampas presentan un color anaranjado y los cilios un color rojo intenso dando un aspecto de estar ensangrentadas Número 4 En el número 4 encontramos a la que, para mí, es la de una EAGJ más bonita que hay La de una EA Musípula White Mouse Caracterizada por trampas de un color vino muy intenso llegando a aparentar incluso un color negro Esta planta ronda entre los 70 a 75 euros Número 3 En el puesto número 3 nos encontramos a la de una EAG Marachi Sus lóbulos presentan unas curvaturas extremadamente grandes y notorias lo que le hace tener la apariencia de estar abriendo la boca o, dicho de otra forma, cantando Muy probablemente, ¿qué será? Pues quizás la cucaracha o alguna canción de mariachis Esta planta ronda los 85 euros ¿Te parece un precio justo? Número 2 La planta que ocupa este lugar es extraña Incluso no hubiera sabido de su existencia si no fuera por tener que investigar para realizar este top Aquí vamos a encontrar a la de una EA Musípula G.J. Coral Es una de una EA deforme, extravagante, rara y también imponente Las trampas parecieran que fueran explotadas al abrirse Presenta muchos hilios y no siguen el orden lineal que normalmente tiene las leoneas en su mayoría Esta planta ronda los 100 a 105 euros Esto es casi la mitad del sueldo mínimo de mi país Número 1 Si eres un cultivador o un coleccionista de plantas carnívoras Te podrás esperar lo que ocupa este lugar del top En este lugar tenemos un triple empate Entre la de una EA Musípula G.J. Hellcat La de una EA Musípula G.J. Hellcat 2 Y la de una EA Musípula G.J. Montecore Hablemos en primer lugar de la Hellcat y la Hellcat 2 Estas dos plantas son muy conocidas por sus trampas que aparentan una gran amenaza Como si fuera algún tipo de animal mostrando muchos dientes Presenta de una manera intercalada cilios largos y dos cilios cortos Por su parte, la de una EA Montecore presenta un aspecto similar a la gran Hellcat Sus cilios largos terminan en una punta más aguda Aparentando estar mucho más afilados Solo uno de sus bordes de la trampa presenta las características de la Hellcat Un cilo largo y dos intercalados Pero el otro borde de la trampa presenta solo cilios largos Que son los que dan esa apariencia de estar afilados El precio Ronda entre los 120 a 140 euros ¿Lo comprarías? Bien gente, este ha sido el top Me tomé un breve tiempo de subir videos Pronto volveré a los unboxings Y espero estar trayendo más tops también que tengo en mente Nos vemos hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!